Chavales, en el último vídeo de Anime Legends flipamos todos con las imágenes y vídeos que se filtraron. Y sí, muchos acertasteis con que la zona del desierto era en realidad Arabasta, The One Piece. Pues bien, tenemos nuevas imágenes y vídeos bien frescos que os aseguro que os harán flipar mucho más. Venga, ¡vamos con el vídeo! Ya sabéis que estos vídeos son muy cortos, pero es que no me quiero enrollar. Lo que quiero es compartir todas las novedades de Anime Legends y que estemos todos al día. Tengo mucho hype por este juego, pero es que ¿cómo no tenerlo? Solo viendo el diseño de esta ciudad ya empieza a volar mi imaginación. No solo por las misiones que podremos hacer, sino por todas las aventuras que podremos vivir en este mundo. Como ya habéis visto, la mayoría de zonas y ubicaciones parecen estar inspiradas en One Piece. Pero el juego se llama Anime Legends y aún no está finalizado el desarrollo. Así que... ¿finalmente habrán más animes? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Será un juego basado en One Piece y ya? ¿O serán diferentes animes y de momento solo filtran contenido relacionado con el mundo de One Piece? Dejarme vuestras teorías en los comentarios. Os estaré leyendo. Guau, tío, es que yo no puedo parar de flipar cuando veo cosas como estas. Fíjate en esta plaza. Parece que este juego tiene hasta el mínimo detalle cuidado. Y esta estructura, este edificio, no recuerda algo. Bueno, 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 aquí tenemos la zona del puerto. Y la verdad es que cada vez que veo una imagen, más ganas tengo de que salga el juego. Pero espérate, mírate este segundo vídeo que os traigo. ¿A qué os suena esto? Seguro que estáis viendo los cañones, estáis viendo esta estructura, esas letras. Yo creo que queda más que claro de qué se trata esta zona. Y esto sí que os puedo asegurar que es de One Piece. Pues sí, habéis acertado si estáis pensando que es el cuartel general de la marina. Fijaros en las dimensiones de esto. Es enorme y se ve muy guapo. La verdad es que los builders se lo han currado muchísimo y han hecho un trabajo muy bueno. Ahora nos toca esperar a que terminen este grandioso juego. Y de mientras iremos alimentando el hype con todas las imágenes y vídeos que os iré trayendo aquí al canal. No olvidéis suscribiros si no queréis perderos nada. ¡Venga cracks! ¡Nos vemos!